¡Pollos al carbón de Mungel! ¡Los más deliciosos pollos al carbón! Con 14 años de experiencia Te invita a probar la calidad y el sabor que nos caracteriza Y para esta temporada navideña Pregunta por nuestros paquetes para tus eventos En esta temporada Disfruta con tus cuates De unos deliciosos taquitos de pollo ¡Tienes que probarlos! ¡Taquitos botaneros! ¡O nuestro riquísimo plato campechano! Con chorizo, costilla y pollo ¡Mmm! Recuerda, todos los martes de promoción Un pollo y medio por solo 120 pesitos En La Moncada Estamos en 16 de septiembre Número 38 Servicio a domicilio al 66 62879 Y en Tarimoro Frente a la Capilla de la Loma En Guadalupe número 5 Llámanos al 66 41496 O al celular 466-103-1857 Pollos al carbón San Miguel Porque la calidad y el sabor No tienen precio Buen Ester Isterling ¡Nogoy! Isterling Isterling Bye Aysterling Isterling Isterling